Ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo, ni es azul. Lástima grande que no sea verdad, canta belleza. Lucancio Leonardo de la Comisora, 1559-1613. No, ni es cielo, ni es azul, ni es cielo, ni es cierto tu canto, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiemblan tus mejillas. Y ojalá esconde el río para llenar de amor la máscara de silla. Tú, que tímida y fatal, te arreglas en tu amor, después de eso yo sabré. Sabrás cómo te amé al despertar sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste en el corazón. Mentiras sin piedad, que lástima de amor. Mentiras, te maquillaste en tu amor, tú compras el carmín y el pote de rubor que tiemblan tus mejillas. Mentiras, que tímida y fatal, te arreglas en dolor, después de eso yo sabré. Sabrás cómo te amé al despertar sin fe ni maquillaje. Ya lista para el viaje que desciende hasta el color final.